Amigos de Facebook, un placer saludarles. La afición de la América se puede ilusionar. ¿Por qué? Porque Guillermo Ochoa le ha dicho que sí a Santiago Baños y a la oferta que le ha presentado el América en un contrato que sería por tres años y que lo convertiría después de André Pierre Guignac en el futbolista mejor pagado del fútbol mexicano. Ni más ni menos. Las negociaciones avanzan con el estándar de Lieja, que es el dueño del pase de Memo Ochoa. Y aunque Memo lo platicó ampliamente con su familia y había una gran posibilidad de quedarse de vida en Europa e incluso de cambiar de club, la oferta del América le parece a Guillermo Ochoa y rechazable. Por lo cual, en cualquier momento podemos estar hablando de que Ochoa toma un vuelo para la Ciudad de México y se incorpora como nuevo portero del América. Ya lo habíamos dicho en este espacio. La única manera que el americanismo iba a perdonar la marcha de Agustín Marchesin al Porto era trayendo a Guillermo Ochoa. Y el América se puso las pilas. El América en este momento tiene mucho dinero en caja después de las ventas que ha realizado y todo parece indicar que lo de Ochoa se va a concretar en cualquier momento. Una buena noticia para Memo, que a sus 34 años picó piedra en serio en el fútbol europeo, en Ayaccio, en el fútbol de Francia, en el Málaga en España y en el estándar de Lieja. Estuvo cerca de 8 o 10 años en el viejo continente. Se fue ganando menos dinero, pero todo tiene su recompensa en esta vida. Y esta oferta que le plantea el Club América es, insisto, irrechazable para cualquier futbolista. Le van a poner a su entera comodidad, la casa donde quiera vivir, la transportación, la seguridad, todo lo que Ochoa quiere para volver al fútbol mexicano, estar contento y estar tranquilo y estar al lado de su familia los últimos años de su carrera. Que, a diferencia de otras posiciones, Memo a los 34 años, en otras épocas ya era un tiempo de pensar en el retiro. Ahora Guillermo Ochoa, que se ha cuidado y que es todo un profesional y que lo ha demostrado cada vez que se pone la camiseta del estándar o de la selección mexicana, está en óptimas condiciones como para defender la camiseta del América unos tres años sin ningún problema. Y también atentos porque ante las bajas de Edson y de Mateus en la mitad de la cancha y la lesión de Nico Castillo en la delantera, el América podría estar pensando en otras alternativas de jugadores como para traer antes del cierre del mercado. Un volante, aunque eso es más complicado porque está González recién llegado de Necaxa y Leo López recién llegado de Toluca, pero lo de Nico Castillo sí ha puesto a pensar a Miguel Herrera si debe o no debe contratar a otro delantero para hacerle frente a la campaña ya que le quedan solamente Roger Martínez y Henry Martín como nueves como centro delantero como hombre de área como hombre gol. Así que la América sigue siendo noticia y en cualquier momento estaría anunciando la incorporación de Guillermo Ochoa. Pasándolo a otro tema me han preguntado permanentemente sobre el tema de Guignac y si es el mejor extranjero que ha llegado en la historia del fútbol mexicano. No, no lo es pero sí ya pertenece a una lista selecta de los más grandes y de los mejores. En esa están Carlos Reynoso, Miguel Marín, José Saturnino Cardoso, Caviño, Alex Aguinaga, todo ese tipo de jugadores que han brillado intensamente en el fútbol mexicano. Guignac lo que sí pienso es que se convierte desde hace un buen rato en el mejor futbolista europeo que ha venido al fútbol mexicano. Eso sí pienso que ha sucedido. que Guignac es de los que ha llegado del viejo continente el que mejor nivel ha mostrado y el que más ha rendido en el fútbol mexicano. Así pues, así las cosas en un martes muy movido de mucha información en el cual estaremos en contacto permanentemente con ustedes y muy atentos a que América sea la negociación con estándar de Lieja. Se habla de una cláusula de rescisión de tres y medio cuatro millones de euros lo cual no significa mucho para el América y con Memo Ochoa ya se pusieron de acuerdo en la duración del contrato y en lo que va a cobrar el portero de la selección mexicana. Así que el americanismo puede estar de fiesta porque lo de Ochoa está por cerrarse en cualquier momento. Soy Andrés Barino un fuerte abrazo y estamos en contacto.